La sanidad bovina es de gran importancia debido a su impacto en varios aspectos, que van desde la salud animal hasta la seguridad alimentaria y la economía, ya que es una condición que determina el suministro permanente y suficiente de alimentos saludables y nutritivos para mantener la salud y la vida de los humanos. El manejo sanitario del ganado bovino, al igual que de otras especies, incluye un conjunto de acciones para garantizar la salud animal y la inocuidad de sus productos finales. El consumo de carne, leche, piel y sus productos utilizados por la población requieren de la responsabilidad y garantías del manejo y cuidado para obtener productos sanos y de calidad. Cabe recalcar que la sanidad animal es de interés en salud pública, considerando que existen enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que pueden transmitirse del bovino al hombre o viceversa. El consumo de carne, leche, es de불ades que parque las